... Lo primero que tal vez quisiera es dimensionar el alcance del terminal portuario. Solo hoy en día hay 18 mil camioneros registrados en la base de datos de ingresos al puerto. Ya el puerto no aguanta. Lo dijeron las cámaras, lo han dicho todos los sectores. Lo que pasa es que aquí estamos los que trabajamos. Pero de ahí estamos trabajando. Las obras es que se hagan y que se hagan ya. Porque si no eso se va a descomponer. Se va a descomponer y el que va a suceder es el país. Ya no es un tema de concesión, no es un tema de actualidades. No podemos atracar más carga, no hay patios, no podemos afilar, no hay maquinaria. Y creo que es un tema de responsabilidad al país. El tema del análisis de la concesión no nos corresponde. Nos corresponde salvaguardar los intereses socioeconómicos de nuestra gente. Se planificó la concesión. La concesión se hizo con limitantes adecuadas al momento de la concesión para poder traer carga. Entonces, los barcos que están viviendo.